Pues ha llegado el día más triste, me tengo que ir, obviamente siento una lluvia de emociones dentro de mí. Entendemos que tú querías seguir participando. Pero el médico fue el que no autorizó a Eli. No podrás seguir en la competencia, Eli. Kim, llegaste bastante lejos. Debes sentirte orgullosa por todo lo que nos regalaste. Lamentablemente, aquí termina tu permanencia en MTV Resistiré. Pues ha llegado el día más triste, me tengo que ir, obviamente siento una lluvia de emociones dentro de mí, porque estoy feliz, porque por fin voy a comer lo que yo quiero, voy a dormir a gusto. Pero estoy triste porque pues dejé a una persona muy importante dentro de la casa, espero que gane, espero que dara lo mejor de él. Pues salud ya, porque no nos falte la copa ni la insolencia nunca. Ni el amor. Obviamente estoy emocionada por ver a Chile fuera de todo esto y pues que vengan más cosas como estas. Me llevo la gran lección y el gran valor de ahora apreciar y valorar más todo lo que tengo en mi vida personal. Y pues muy feliz, Chile, tienes que ganar, por favor, tú eres mi gallo. Creo que ya lo hemos hablado todo adentro, ya sabe cómo disfruto pasar tiempo con ella, me encanta su forma de pensar, es una princesa. No es un adiós, es un nos vemos pronto. El perro de amasterista. Listo, ya estás, ya estás. Listo. Puta madre. Arriba, arriba. Llévate esta. Agárrense bien del nudo, chicos, apriéstenme la tomen. ¿Estás bien? Bien jugados todos, ¿ah? Pues, ¿qué les digo? Lamentablemente mi experiencia y mi travesía en esta hermosa experiencia que fue MTV Resistiré ha terminado, ha llegado a su fin, no por los motivos o los fines que yo hubiera querido. Ay, qué frustrante, me siento. Me siento un poco frustrada, me siento un poco triste. Tenemos que darles una muy mala noticia. El día de ayer hubo un accidente en la prueba, donde salió lastimada nuestra querida Eli. La llevaron al hospital y efectivamente hay fractura. Debido a eso, no podrás caer en la competencia, Eli. Entendemos que tú querías seguir participando. Pero el médico fue el que no autorizó a Eli. Y de verdad lo sentimos, porque sabemos lo fuerte que han sido todas las batallas, todas las pruebas. Te hemos visto luchar como una guerrera, que es lo que eres. Eli, al no poder continuar, tiene que abandonar el refugio. También me siento motivada, porque esto me lo llevo como una lección. No solamente en una prueba física, sino porque también aprendí mucho de mí. A todas las personas que estuvieron allá afuera apoyándome, muchas gracias. Y a todas las personas que quedan adentro, que le echen todas las ganas. Y vamos a ver quién llega a la final. ¿Qué pasó, papá? ¿Te quedaste con las ganas? Si quieres ver más, solo tienes que suscribirte al canal de YouTube de MTV haciendo click aquí. O al canal de Paramount Plus para ver contenido exclusivo y más. Gracias. Gracias.